Tercera cifra para el conjunto de Colo-Colo. Después, saltaría a jugar con Bobo y Zorro Porteño antes de llegar a la finalización de Ante Independiente. Pero esa historia la contarán las voces protagonistas de aquella época. El que llega ahora es Carlos Caselli para meter la cuarta cifra. Y sobre el final, el rey del metro cuadrado. Atención con esto, este es el famoso gol del se pasó, se pasó. Carlos Humberto Caselli, el gran goleador de Colo-Colo. Atención con esto, este es el famoso gol del se pasó, se pasó. Carlos Humberto Caselli, el gran goleador de Colo-Colo. 5 a 1 de cuadro popular sobre Emelec de Ecuador.